Música Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio, ser carta de Dios ¿Y cómo me empezó todo? El 24 de junio Música 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 Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra Que siento en mi pobreza una gran fuerza Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra Que siento en mi pobreza una gran fuerza Un día, un día, un día, un día Yo vivo una relación personal con él que me llena completamente La cuido, como siempre cuidarse las abejas Yo todas las mañanas me levanto y hago media hora de meditación ¿Vale? Meditación en la capilla con mi comunidad Tengo la misa diaria que es Jesucristo resucitado que está allí Y vivo en la presencia de Dios continuamente Diciendo que quiere Señor porque eso no se acaba nunca Es la unión, ¿no? La unión con Dios, el sentido de su presencia Y que Él se comunica, ¿vale? Y que tú puedes ayudar a la gente a vivir una vida plena y feliz Tú vives plena y feliz y ayuda a los demás Por lo menos que se enteren Porque por lo menos cada uno en libertad Tiene que hacer sus opciones Entonces una vida consagrada de a tiempo completo Y vida completa Entonces es maravilloso Merece la vida Y escuchadme y viviréis Así que todo está en la escucha de la palabra de Dios Por eso María para nosotros es la mejor referente ¿Qué hizo María? Escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica en su día a día Por eso es lo que queremos hacer nosotras Entonces 5 de agosto de 1872 Ininterrumpidamente hay una cadena de mujeres en la historia Que intentan hacer realidad el proyecto de Don Bosco y de María Mazzarello en el mundo Yo tengo el miedo, yo te nace, yo te nace, yo te nace